El Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad cuenta con este centro de rehabilitación visual, donde cientos de personas en todo el estado de Guanajuato se ven beneficiados por sus servicios. Conozcamos más acerca de su funcionamiento. Este importante centro, situado en el municipio de Silao, opera con un modelo de atención único, que ofrece servicios de primer nivel para los habitantes del estado de Guanajuato. Me empezó a doblar mi vista y fui al DIF, y desde el DIF me mandaron para acá. Pero ahora que mi niña está, se le hinchó su ojito, pues dije, hay que llevarla antes de que pase más cosas. El Centro de Rehabilitación Visual, Cerebi, cuenta con atención integral para adultos mayores, niños y jóvenes, que en su mayoría padecen enfermedades crónico-degenerativas que afectan su capacidad visual. Vengo de la comunidad de Ojosiago, municipio de Guanímaro, y me enteré de este lugar, porque ahí del DIF de Guanímaro me mandaron para acá a ver si recibo apoyo y me opero, ¿verdad? Esa es mi meta. Cerebi ofrece servicios externos de oftalmología y optometría, así como programas permanentes de cirugía y servicios de óptica. Las personas que deseen recibir atención de este centro deberán solicitar una cita previa a través de alguna dependencia como el DIF municipal, el mismo Cerebi o alguna otra autoridad de gobierno. Esta cita se realiza a través de correo electrónico o vía telefónica. El nivel socioeconómico de cada persona es determinado por el personal de trabajo social del centro para así establecer el costo de los servicios requeridos. Aquí nos apoyan mucho y el costo es bajo, y a las posibilidades de uno sí lo recomendaría yo. Cerebi tiene un objetivo primordial, lograr que las personas de bajos recursos que padecen alguna discapacidad visual puedan recibir la atención adecuada con un costo accesible.